que se suspenden por unos días hasta que todos recuperen su salud. Acá en Carlos Paz, de a poco va llegando el turismo y están listas ya algunas obras de teatro, como por ejemplo, uno de los oficiales más conocidos y más famosos de Villa Carlos Paz, que está ahora, en este momento, controlando el tránsito. ¿Por qué? Como están llegando los turistas, se complica, entonces está desde lo alto del Teatro Luxor. ¿Cómo está? ¿Qué está gordita? Buen día para toda la gente. Estoy acá controlando un poco de acá la sombrita, porque no me gusta estar en el sol. Demasiado sol tenemos en Tucumán. Y ya es medio vago. Sí, exactamente, exactamente. Y bueno, hace cinco minutos que entré a dirigir el tránsito y ahora en cinco minutos ya me tengo que almorzar y después hacer una siesta cortita. Claro, porque la siesta es infaltable en Tucumán. Tucumán es la siesta desagrada. Yo le meto cortita, de las dos hasta las siete de la tarde, tranqui. Esa que te levanta, que no sabe dónde está. Te levanta abombado. Te levanta y vos decís, ¿en qué planeta estoy? ¿De qué planeta viniste? Así que bueno, estamos esto porque esta noche vamos a estar aquí en el Teatro Luxor, con S, no con X. Vamos a estar arrancando la temporada de Carlos Paz, que se llama Más Vivo que Nunca, con la espina clavada. Arrancás Más Vivo que Nunca, pero ¿por qué tenés la espina clavada? Porque el año pasado he hecho dos fines de semana, dos, dos, he hecho el lunes, martes, el lunes y me he tenido que ir porque me dio el COVID. Así que yo entiendo perfectamente lo que están viviendo los elencos, así que ya se van a recuperar y van a volver. No hagan como yo, que no me recuperé nunca, no volví nunca y cuando me recuperé ya era Semana Santa. Así que imaginate. Así que bueno, estamos contentos de poder volver a intentarlo. Debería ser la revancha, ¿no es cierto? Veniste con toda ahora. La revancha, ahí está, gordillo la revancha, con B de venganza. Así que sí, 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 estamos acá, porque yo el año pasado venía pisteando como un campeón. Venía primero, venía primero en taquilla. Ah, venía primero, estaba Fátima Flores que me veía la patente nada más, Flavio Mendoza lo había pasado como alambre caído. Yo, Ángel Carabajal, no existís, así le decía. Y, por ese agrandado, me castigó Dios, me di contra el paredón del COVID-19, quedé al mosquerío, parece cajón de uva, quedé al plumerío, parece guerrita de almohada. Así que bueno, menos mal que la enfermedad es china, porque llega a ser original, me mata. La verdad que le pasaste mal, hay que decirlo, ¿no es cierto? Estuviste internado también, pero lo que mostrás también en el espectáculo, un poco una parodia de todo lo que te pasó, ¿no? Sacarle la parte buena. Exactamente, tratamos de verlo con ojos de humor, a todos los traumáticos que viví, me tuvieron que internar, venía la huesuda todos los días, con la guadaña, me decía, yo te voy a llevar, no, a mí no. Yo le decía, hierba mala nunca muere, le decía yo. Así que bueno, la verdad que después de los médicos de Tucumán, ahí me saluda la gente. No, mentira, saludan a otros. Ah, pero dicen Tucumán, Tucumán, y te vas saludando, porque ya viene, empezó a llegar el turismo tucumano también. Sí, ya está llegando de Tucumán. De Tucumán vine a verte, me dice uno. ¿Ibas a venir? No, no voy a venir. Voy a verlo a Flavio. A mí, a vos no, porque ya te veo allá, me dice. Sí, entonces, la verdad que sí, con el tema de la recuperación, gracias a los médicos, me pusieron todas las inyecciones a vida y por haber, las vitaminas y todo eso, pero esto es fundamental. Barbijo y distancia y vacuna es lo mejor. Bueno, entonces, contanos, ¿qué se va a ver en Más Vivo que Nunca? ¿Qué es lo que vamos a poder ver? ¿De qué nos vamos a reír? Bueno, son tres cuadros y en el primer cuadro aparece Gordillo Home Office. Entonces, ¿qué manera de laburar en calzoncillo el año pasado y el anteaño pasado también? Así que Gordillo sube en calzoncillo al escenario. Y ahí cuenta el tema de la pandemia, de cómo era la pandemia. Por ejemplo, cuando viene el comisario y me dice a mí, me dice, Gordillo, vos sos esencial. Cuando me dice eso, yo me siento bien. Me dice que yo soy esencial para él. Yo le digo, vos también sos esencial para mí, gordito, bigotudo, precioso. Le digo, no, tiene que salir a la calle. Le digo, ¿cómo voy a salir a la calle? Y dice, en la calle está el bicho. Y bueno, me dice, las veces que te has enredado con bicho, ahora te hace el delicado. Dale, salí. Salgo a la calle yo y hago control. Paro a uno, estaba haciendo control de alcoholemia. Le digo, pare, sople aquí. Y me dice, Gordillo, pero eso es una empanada. Sí, pero está caliente, sople, colabore, le digo. Y después lo paro a Flavio. A Flavio también lo paro. Y venía con las dos ópticas rotas. Las dos luces rotas. Y le digo, Mendoza, ¿cómo puede ser una estrella internacional como usted tenga las luces rotas? Y me dice, sí, señor oficial, yo rompí estas luces. Y le digo, ¿por qué rompió las luces, Mendoza? Porque nadie brilla más que yo, perra. Así me ha dicho. Podés creer. Pero bueno, un amigo, un amigo, Flavio. ¿Y en el segundo cuadro qué vamos a ver? En el segundo cuadro está mi mamá, que viene a contar cómo pasó la Navidad en Tucumán. Entonces, mi mamá es la típica suegra, ¿sí? No tiene mucha onda con mi señora. Porque mi señora es divina, es rubia. Esto porque es la ley del embudo, la más linda con el mabó, ya sabe cuál es. Y ella, me dicen, ¿cómo es hecho? Los humoristas tenemos mujeres lindas. ¿Por qué? Porque hace la reír hasta que se olvide que sos feo. ¿Entendés? Ese es el secreto. Entonces, mi mamá viene a contar cómo se lleva con su cuñada, que no la puede ni ver. Cómo se lleva con su nuera, que dice que es medio concheta, mi señora. Sí, que es culo crespo. Así le dice. ¿Puedes creer? Y dice que le trae unos sanguchitos horribles. Mi señora le armó unos sanguchitos con el mucho amor, ¿entendés? Pero no le puso el repasador húmedo. Entonces, mi mamá se queja porque dice que las puntitas del sándwich están así, haciendo la grulla, las puntas de los sándwiches. Dice que los come, dice, lo tengo que comer y me tiene que pegar un planchazo en el pecho para que me pase. Critica todo a mi vieja. Así que esta noche también viene a contar cómo es la Navidad en Tucumán, en Famayá, mi pueblo natal. Le hablamos recién, que te preguntábamos unos minutos antes, ¿qué comiste en las fiestas en Tucumán? Yo digo, ¿habrás comido un sándwich de milanesa? ¿Qué se come? Eso de entrada va el sándwich de milanesa, son como el sushi tucumano, vos ponés sándwiches de milanesa. Después, comemos comida internacional. Porque comemos kepi, que nosotros le decimos kippe, que es comida árabe, con ensalada rusa. ¿Sí? Y sumarle a eso de entrada, ¿viste el toné? O sea, tenemos... No, mezcla de arriba. Toda Europa. Europa y... ¿De dónde Arabia? De Asia, de Asia. Es como lo que dejaron entrar. Bueno, se mezcla Arabia, Asia, Francia, todo. Y sí, sándwiches milanesas, achilata, que es el helado tucumano. Es un helado que lo venden en la calle, el helado achilata. Y te hace... Rebolea los ojos, de lindo que es. Todo, comiste. Bueno, contanos, invita a la gente a dónde te van a venir a ver y cuándo. Esta noche, 21 a 30 horas, hoy lunes 3 de enero, 21 a 30 horas vamos a estar aquí, en el Teatro Luxor, donde estamos en este preciso momento. Mañana martes, 21 a 30 horas también, y todos los lunes y martes de enero y de febrero vamos a estar aquí en el Teatro Luxor. Un consejo del oficial Gordillo, nunca, pero nunca te rías de un tucumano en bicicleta porque puede ser la tuya. Muchas gracias. Cuidado, cuidado, porque acá... Sí, ojo, ¿eh? Lo dejamos ahí el oficial Gordillo haciendo lo suyo porque en un ratito ya se toma su siesta con sabida de todos los días. Y acá va a estar más vivo que nunca en Villa Carlos Paz. Adelante ustedes.